La temperatura y los aromas se combinan para presentarnos un paisaje singular. San Miguel de los Bancos está a hora y media de la capital y eso nos hace a nosotros ser uno de los principales sitios que todo citadino quisiera y debe visitar por todo el clima que nosotros podemos ofrecer. La región se pinta de naranja, de verde, de mucho colorido. Tiene muchas riquezas en tanto a la naturaleza, aves, flora. Esta zona es, por ende, es especial y fue una de las primeras zonas para conservación de las aves en todo Sudamérica, en la zona de Mindo. Y la zona del Capari está dentro de esta influencia, San Miguel de los Bancos. Una zona de ágiles e inquietos movimientos de simpáticos habitantes. Pero esta zona es uno de los sitios claves para que la gente venga a disfrutar y conocer toda la biodiversidad que tenemos en el país. Estas especies aladas presentan un espectáculo único. Queremos que aquí la gente encuentre ese turismo de avistamiento, pero también encuentre ese sosiego y esa tranquilidad. En agradable compañía, en un ambiente armónico, de confort y de contacto con la naturaleza. Vemos también en San Miguel de los Bancos ese proceso de desarrollo y la puerta que se abre para todo el noroccidente de Pichincha. Aquí usted fácilmente puede encontrar un desayuno costeño, puede encontrar un almuerzo manavita, puede merendar platos también de la sierra. El arte culinario gana espacio con un sabor auténtico. Bienvenido a San Miguel de los Bancos y a degustar las mejores carnes de San Miguel de los Bancos para llegar a las argentinas. Un escenario de sosiego permite a los visitantes ir en busca de los secretos gastronómicos de la comunidad. Los colores de las caídas de agua que promueven la aventura. San Miguel de los Bancos se caracteriza por tener muchísimos atractivos. Estamos a una altura de más o menos 1.100 metros. Entonces estamos en estas estribaciones ya de la cordillera de los Andes. Existen muchas cascadas. Esta especialmente es una de nuestras más cercanas a la cabecera cantonal y es una de las más lindas. Además, muy cristalina. Pura, que permite al cuerpo expresar su destreza. ¡A ver su recuerdo! ¡A ver su recuerdo! Gracias por ver el video.